Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Alta Homes presenta. La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión con el sector empresarial en donde firmaron acuerdos solidarios que harán posible dar respuesta a la deuda económica y social que se vive en el Estado, a través de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023. Celebramos que con este acuerdo, por el ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos, vamos a destinar el presupuesto más grande en la historia para atender programas de acciones sociales. Crearemos fondos públicos y transparentes para fortalecer la seguridad, para el desarrollo social, para mejorar la salud y la promoción turística en Quintana Roo, puntualizó Mara Lezama. La gobernadora del Estado expresó que en Quintana Roo se avanza firmemente en la transición a un nuevo modelo de desarrollo turístico, por lo que es importante la disponibilidad de recursos para fortalecer la competitividad y sustentabilidad de cada uno de los destinos. Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno, que encabeza la presidenta municipal Ana Patricia Peralta, durante este 2022 es proporcionar servicios de calidad y mantener en óptimas condiciones la ciudad. Se han atendido más de 50 mil baches en calles y avenidas de Cancún. De acuerdo con información de la Dirección General de Servicios Públicos, en lo que va del año se ha trabajado en la reparación de más de 71 mil metros cuadrados, dando así más de 52 mil baches a lo largo del municipio. Con ello se han beneficiado a más de 200 mil personas. Aunado a ello, se han atendido más de múltiples reportes que llegan a través de reporta y aporta, y denuncias en redes sociales. El secretario municipal de Obras Públicas y Servicios, Salvador Diego Alarcón, desacó que el programa de bacheo es permanente y se realiza en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener arterias principales y secundarias en óptimas condiciones para promover la seguridad pública y vial. Otro de los objetivos que se tienen es resaltar la zona fundacional de Cancún, que tanto lo necesita, ya que es la cara de Cancún hacia los visitantes. La joven atleta Swami Osamara Mostalagri-Citielo recibió el reconocimiento público de la presidenta Lili Campos durante el informe semanal por haber obtenido el premio Luchador Olmeca por parte de la Confederación Deportiva Mexicana ASEI. La joven atleta del deporte Breaking, actual medallista en los Juegos Nacionales con Área de 2022, recientemente se coronó campeona en el International World Challenger y tercer lugar en el All-Star Eiffari, así como otros logros en competencias internacionales como en Corea, Estados Unidos, Canadá, México y otras sedes durante el 2022, que le hizo merecer el premio Luchador Olmeca. Con la donación de 250 pares de zapatos escolares en emotivo evento encabezado por la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrujo, la Fundación Loving Step se sumó al esfuerzo que realiza el gobierno de Cozumel y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Diff para apoyar a los niños de escasos recursos de la isla. En el marco de este evento, la municipio extenió su reconocimiento para todos los que han hecho posible esta donación de zapatos para los niños, demostrándose una vez más que juntos somos más grandes, ya que con la suma de voluntad, hoy se cumple un año más de Loving Steps, que apoya a las familias de la isla con este tipo de vestimenta, haciéndolo en esta ocasión con 250 pares de calzados escolares. Por su parte, la presidenta honoraria del Sistema Diff Cozumel, Susana del Mar Coral Villanueva, agradeció a los donadores del programa Loving Steps por la iniciativa de apoyar a este sector de la isla que lo necesita. Los niños de escasos recursos que este año no tendrían la oportunidad de adquirir este tipo de vestimenta para continuar con sus actividades educativas y sociales. Hola, buenas noches. Estamos en Filma, la primer universidad de cine, actuación y animación. Los invito a ver un poquito del programa que tenemos preparado hoy. Es una proyección en donde veremos a las tres carreras juntas. Vemos cortometrajes live action, vemos cortometrajes de animación, vemos cortometrajes teatrales en los cuales los chicos enseñan lo que han aprendido estos últimos cuatro meses y enseñan de qué va todo este proyecto que se llama Filma. Aquí los chicos llegan a hacer justamente eso, llegan a aprender de manera práctica con la cámara, en frente a escenario, empiezan a dibujar desde los primeros días y bueno, pues de eso va un poco nuestro proyecto. Estamos empezando, este es nuestro primer cuatrimestre y vamos a tener una función justo ahora. Los invito a conocer nuestras instalaciones, estamos en Jardines del Sur número 4, justo atrás. La universidad va a abrir otra vez para la nueva generación en agosto y bueno, pues los invito a que conozcan, a que se den una vuelta. Si quieren producir, animar, actuar, este es el lugar en Cancún para hacerlo. Pueden contactarnos en redes sociales como filma.cu o a nuestro teléfono 998-503-1118. Nos vemos. Y para mañana en el próximo del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 24 grados, con una humedad del 69%, con probabilidad de lluvia del 10% y con una humedad del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Alta Homes presentó. Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales.